Vámonos No puedo soportar Toda esta soledad que me estoy muriendo Así verás cuánto te extraño Sin ti no sé qué hacer Nuestro amor enloquece por estar solo ¿Cuándo tú volverás? ¿Cuándo regresarás? Porque te extraño tanto Que ya no aguanto más Si a tu cariño no puedo vivir mi amor Vámonos 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 Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuánto te extraño Vámonos Vámonos Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuánto te extraño Vámonos